Bienvenidos chicos y chicas para los gatos entre extraterrestres al canal GamerMisionTV Yo soy Aníbal Gar y estamos en Play Battleground Bueno estamos en una partidita aquí con mi colega Digipros, estamos jugando en dúos Y bueno fue bastante entretenida, fue bastante tranquila al principio Y después pues se lió muy parda por un drop Al final acabé muerto pero mi colega Digipros acabó consiguiendo la victoria Y eso es lo que importa, nuestra primera victoria en dúo Vamos mejorando, ya sabéis que somos un par de novatios en PC Que nosotros somos jugadores de consola y nos está costando bastante Pero bueno, espero que os guste la partidita A nosotros al final se puso muy emocionante, la ha ganado Digipros Y bueno yo estuve observando hasta el final Ya sabéis como siempre digo, los juegos son para disfrutarlos Pero ya sabéis, suscribiros y vuestros likes nos ayudan muchísimo Chao, 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 chao Si, si, es en las que voy, si, de ahí nos vamos a mover para las otras A ver como cierra el mapa Y veo, creo, no, no es un jeep, es una caseta Hola, venga, hola, venga, vamos No veo a nadie, va, es buena zona No, yo tampoco Ahora el vehículo es lo único que tal Sí, por aquí tiene que haber Incluso me carga la noche de las texturas aquí, en Asia Y ya me ha cargado Venga No me hace caso la primera, la puta puerta Una escuridora, voy a verlo Voy a mirar la casa Ah, ya me trago aquí Una pipa Qué mal Bueno, vamos a ver arriba, aquí tengo más suerte Hombre, menos mal Una micro bufía Bueno, vamos a ver, vamos para las otras casas Bueno O sea, tendría que mirar por aquí Compensador Coño, estamos dentro ¿Estamos dentro? No lo creo Joder Hostia, sí Me voy moviendo ya para el punto que había marcado, ¿vale? Eh, vale Ya tengo ya unos puntos Vale, me tiro para aquí al suelo O sea, acá estamos Venga, voy detrás Bueno, para que se hagan clips aquí ya tienes que echar partida Sí, tío Sí, tío Aquí está todo el viejo de aquí trabajando Sí ¿Esto qué es? ¡Una mira! ¡Me he quedado una mira! ¡Otra! ¿Por dónde? Encontra dos miras de punto rojo ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¿Qué narazo? Dos miras de punto rojo Bueno, lo voy a dejar el punto un poco, pero bueno Da igual, si lo tenemos al lado Lo tiramos esto y para arriba Sí Rasturador Rasturador Joder Mierda, sella en las casas, ¿no? Pero mierda, mierda Acá se pone los dos Tiristas Una escopeta Muy guay, no hay nada ¡Olé! Me he encontrado un M16 Bien Un saludo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el título tengo que he visto una casa de que me impresiona un poco el alfaro aquel es una casita y tuve todo lo tengo un poco o sea que alguien y gira joder la mierda de casa es joder otra mira tío joder pues yo no encuentro un arma en condiciones y una mochila por nivel 2 aquí en el camión cojela cojela no puedo cogerlo no se como se sube el camión no mierda nada voy a hacer una de punto rojo aquí en el contrario salen con nivel 2 aquí 2 voy joder macho una puta arma en condiciones eh una casa que está nuestra chaleco si esta roja ahí así insuficiente topla de los juegos vamos menos no 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 es muy buena para nada nada no 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 eso es cerca de estroza sí no 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 vale una mila por cuatro aquí vamos a ca vente voy En la primera casada roja de atrás, ¿vale? Vale En una de las habitaciones Tengo una M16 aquí, ¿eh? Vale, pues píllatela que aquí ha aparecido otra Píllatela acá de atrás No tienes espacio No, sí, sí, que cogía todo menos lo que necesitaba Vale La esta zona de 9 milímetros, aquí se quedan Vale, estamos cerca del punto Sí, vale, acá donde estaba En la primera casa Si me ves en esta casa, en la de atrás Sí En una habitación, ¿vale? La voy a cambiar por la mini Vale, aquí hay munición para la casa, ¿vale? Vale ¿Coche? Sí Ha pasado, ¿eh? Sí ¿Has pillado acá? La casa que estaba, ¿no? La casa que estaba es la de acá, ¿no? Sí Ahí, en esa habitación Justo ahí a la derecha No sé si el tío ha parado, ¿eh? Si nos ha visto Creo que no nos ha visto, pero bueno Ok No, pero aquí no está Aquí en esta casa Sí ¿Pero en la que estás tú o en la que estoy yo? No, no No, en la que estás tú o en la que está tú o estaba Esa es la primera de la fila Las balas, las balas La cala llevo Ah, vale, las balas en las que estoy yo, abajo Ah, vale, vale Aquí, vente Voy, estoy entrando Aquí Ah, vale, eso que Me sobra ¿Tienes, miras? Sí, tengo una en cada una Para que miras me sobra Una mira por 8 Guay En la granada Ah, bueno, tengo yo la granada de tobra Oh, ojo, ojo Yo no, vamos Me voy a poner la mira por 8 en la AK ¿Qué te parece? Sí, para tiro a tiro, sí Para tiro a tiro, que es una munición mayor ¿Esto lo has mirado? No, eso no 29 segundos, eh Estamos al lado, eh En la parte de abajo A ver si veo algún tonto por ahí en el fondo No veo en aire Vamos Bueno, ya aguanto, ya me maten Ya estoy ahí a mí Vamos, tíralo Vamos para adelante Ya tengo tiro a tiro Automático Bueno, va Normal Normal es tiro a tiro Sí, normal es tiro a tiro Yo he mirado ahí arriba Y no he visto nadie Ni puertas abiertas Ni nada Pero Tonto el coche no sé dónde lo he terminado Se habrá ido para centro Nos está esperando Ni veo Bueno, aquí hay vendas Y más munición para la AK Vale, pues voy por allá ahora En la cocina Aquí no hay nada Vale, aquí hay vida Vale, perfecto Vendas Vamos para arriba Vamos para arriba Sí, solo no hay una puerta ya Sí, acabamos el chano Sí Yo solo llevo la M16 la pipa Escucha, pues si Si quieres todavía algo Llevo una M16 Llevo una AK Malo sea que no encuentro algo por aquí, tío Vale, aquí hay más miras Más historias Hay una escopeta de una mira por cuatro Pídate de la mira por cuatro ¿De aquí eres tú? Mira, botiquín grande aquí No Bueno, la dejo Tengo yo una por cuatro, eh Tengo una por cuatro Ah, vale Y más barras de AK Ahí la G Sí Dentro No lo veo Hostia Tiene enfrente, chaval En la boca casi Y arriba Vamos por él Hola, que nada Me ha quedado pillado ¿Lo coges tú o lo coge yo? A ver lo que tiene Corre antes de que venga nadie Y no lo joda Porque cae en otra punta del mapa Yo creo que aquí no va a nadie Sí, lo veo caer El del buggy Bueno, el del jeep El del jeep lo único Pero ya está Eh, van a... No, 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 no Ya van, ya van Sí, campealo, campealo No lo veo Está el puto coche en medio No, no, no El tío está detrás del árbol Un tiro Dos tiros Yo... No puedo dar de estar justo detrás del puto Da igual Nada más que se muestra en el coche Sí Dispara el coche Dispara el coche A las ruedas A las ruedas A las ruedas A las ruedas Uno está en el árbol, ¿vale? Sí Sí, sí Lo tengo Lo tengo Lo tengo visto Eso ya Míralo Le he endiñado la cabeza, tío Le he endiñado la cabeza Da igual Se estará curando ¿Y el otro? Sí, se está curando El otro Me importa el otro ¿En el buggy? Sí, en el coche En el coche Va hacia él Avancemos Avancemos Se han tirado al final Pero los cinco Se han quedado Que morimos, morimos Pero morimos luchando, tío Vamos a por ellos No, esto no 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 van a joder, ¿eh? ¿La habrán loteado al final? Sí, sí Sí que la han loteado Solo voy a echar un vistazo Siete sesenta y dos municiones Siete sesenta y dos Vale El problema es donde están Sí, el problema es donde están Y van a venir más gente aquí Viene más, viene más gente Viene más gente Estoy de tu izquierda, yo estoy de tu izquierda El problema es que estos se han tirado aquí abajo Sí Los veo, los veo Derecha Van a la casa de la derecha Sí, los veo En treinta Me han dado Me acaban de dar Me acaban de dar Me están dando, tío Me está dando el hijo de puta, tío ¿Dónde te está dando, macho? ¿Quién te está dando? En el norte Es, detrás de la piedra El del coche El del coche El del coche El del coche Que se va No se va a dar la vuelta No se va a dar la vuelta Cuidado que te va a friar Está dando la vuelta, ¿eh? Está dando la puta vuelta con el coche Avísame, avísame Está, está, está Está ahí detrás del árbol ¿De dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está el árbol? En dos cuarenta Dos cuarenta Detrás del árbol, vale Se asoma por... El otro se ha ido por detrás Te da en la cabeza, hijo de la gran puta Me mata, tío Me mata, ¿no? Sí, estoy muerto Se asoma, tío Le da en la cabeza Y el tío me da A chuparla, tío Guay Ahí están los dos Están los dos en mi cadáver Uno fuera Vale, y el otro no lo veo Está detrás del árbol Tira una piña ahí Va por ti, ¿eh? Dos muertes, dos muertes ¡Olé! ¡Dos muertes! ¡Olé! ¡Se han comido todas las piñas! Yo tenía first size y historias, ¿eh? Buah, este tenía de todo aquí Pilla munición Pilla si tienen mejores armas Mira a los otros Mira a la nube Que te quedan ocho segundos, ¿eh? Sí, hostia Te tienen la roza Cabrón Sí, del look Sí Te cierra la nube Sí Mira que se ha liado, tío Por un drop Ya ves Es que el look Es lo más campeón Te puede tirar la gana Pero es que, escucha Es que le hemos dado Iban bien equipados Porque les hemos dado caña, tío Pero no, ¿sabes? Pero bien Caña, pero bien Métete vida Métete todos los rebulles Analgésicos que tengas Hasta que se te viene La barra amarilla Sí Me voy a esconderme Lo primero Le he cogido la roza Esa va muy bien Va muy fina No tiene que ser retroceso Esa mierda Te vas a meter ahí Hombre, claro Y la ventana Y la ventana No tiene que colgar un cantor De no moleste Métete otra Métete llena de la barra amarilla Pues se ha asomado el tío Iván Se ha asomado Le he pegado un tiro en la cabeza Y él me ha metido ya El resto y fuera Hostia, pero no me gusta Llevo una mira Por cuatro Tienes que correr No, no No tienes de punto No me he acordado de quitarla Cuando he desechado la otra Pues quítale la mira A la grosa No, si mira No me ha metido Pues con una mira por cuatro Ya, por eso Bueno A ver si me da tiempo De entrar en algún sitio Y miro todas las cosas Y el M16 No me gusta, tío Las ráfagas No Tienes a tu izquierda El vehículo Arriba tuya Izquierda Ha parado, eh ¿Por aquí? Sí, lo he escuchado por ahí Se están peorando por ahí Ahora te pillan uno cagando en el baño Ya verás Pero la puerta Que te pueden disparar por la ventana Oh, oh, oh Mira los ejércitos Los tengo aquí encima Ya te he dicho ahí Te voy a quitar la mira Top 10, eh Sí Sí, quítale la mira ¿Y la K qué mira tienes en la K? La de 8 Oh, joder Pues yo que tú le quitaba la mira a las dos Y antes de recargar me cambio a la K Pongo las dos en automático Sí, porque si no Ya la distancia que queda ya no es para utilizar mira gorda No Gastas la munición de esa Mete otro Red Bull O las chismas esas Ten siempre Lo amarillo siempre a tope La tengo por la mitad, eh Da igual, métetelo Si ya ¿Para qué los vas a guardar? Bueno, pues si me pega un toque me puedo sobrevivir Bueno, me puedo meter otro en acércitos Si te voy a hacer bebida Ahora te estoy diciendo Ya para lo que queda, si es que quedáis nueve Eso, lo amarillo no te lo van a quitar, eh Aunque te quitan es la vida No, no, ya Tarea falta son botiquines ¿Botiquines tengo dos? Pues ya está, si te pegan algún toque te da tiempo Porque yo creo que no te va a dar tiempo Venga, tira A ver si ganas la partida ¡Ja! Mucho me pides Oye, quién sabe Ahora llegas tú Ellos se matan entre ellos Llegas tú matar al último Y ya está Gándate la partida Es que no hay más Eso sí Ya verás Con la espalda me van a ver No Están todos arriba Vale, ahí Míralo, míralo, míralo ¿Lo has visto? ¿Muerto? Dios, Dios, Dios Te estoy diciendo La Virgen 26 a punto 26 para punto, eh Vale Quédate por ahí, que cierre Estás al lado Sí, sí, sí No sé dónde hay Y además tienes buenas Quédate por ahí Estás muy bien ahí ¿Has bajado tú? He bajado la perra Y me estoy haciendo la perra Y me estoy haciendo la perra Y me estoy funcionando Ya voy, ya termino Sí A ver ¿Me vas a un parir ya o...? Sí, ya Ya, ya lo ves, no ir ya ¿Por qué no lo llevo aquí Sin darme cuenta? He venido Y... No se ha llegado a la habitación Madre mía Ahí arriba Se están pegando ahí arriba Pero es malo Cinco Top cinco Sí, son cinco Son dos patrullas Estás tú y dos patrullas Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No pinta bien, ¿no? Vete moviéndote hacia arriba Mira, ya lo veo a uno Vale, sí Yo también lo he visto Abre el menú Ponte una mira Si quieres Tranquilamente Tiro a tiro Y desde ahí Ya se están pegando No lo veo Olvídate Saca la groza Y tira para adelante Quedan cuatro Han matado a uno, ¿eh? A ese que tú has visto Lo han matado Quédate avanzando a punto Quédate avanzando a punto Hay el seto, el seto, el seto No, eso voy Eso voy Pero Quiero ir despacito Mirándose Me muevo a alguien ¿Sabes? Que tengo un 30 segundos Ya te quiero por ahí Espera los 30 segundos Tú estás al lado Mira a tu izquierda Hay que decir La partida La partida Estudio Te la ganas Tira, tira punto Tira punto Espera, espera No disparas Todas las delatas Nuestros Están pegando arriba ¿Eh? Está tu derecha Tu derecha 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 No lo veo Yo tampoco Yo tampoco lo veo Veo a uno ¿Para? Muerto Se lo han cargado Si lo tienes de frente Iván Lo tienes Vale, vale, vale Lo han matado Quedas tú y el otro Tú y el otro Y está a tu izquierda Creo Está a tu izquierda El otro ¿Eh? A mi izquierda Sí, por ahí arriba Para, para Quédate por ahí Quieto Por ahí arriba lo tienes Tiene que mover él Y tú también Y yo también Métete otro Red Bull Métete otro Red Bull Que se mueva Quedas tú y él Saca la groza Vale, con la groza para delante Creo que lo tienes que tener Por ahí de frente Tirado en el suelo Por ahí Tiene que estar Un poquito a la izquierda Sí, sí A la izquierda Por ahí Deja de cierre Que se mueva el primero No está esperando Que me voy yo primero Sí Vamos a morir los dos Vale, está por ahí arriba Está por ahí arriba Sí Me voy a mover Me voy a mover No, no, no 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 Sí, lo veo Él está Lo tienes de frente En el árbol Está en el árbol De frente Vete al mato Vete al mato Vete al mato Que él no te ve Tienes el mato delante Vete al mato Él está de frente Lo tienes de frente En los dos árboles, ¿verdad? Sí En el que está en medio En el árbol que está en medio Entre estos dos Él está en el medio Vete al mato Que él no te ve en el mato Con la groza Con la groza Vale, sí También Toma Muy buena, Iván Muy buena Sí, señor Te dije que te la llevabas, ¿no? ¿No te dije que te la llevabas? Muy buena, tío Muy buena Sí, señor Sí, señor Muy buena, tío Bueno, nuestra primera partida en dúo Nuestra primera partida en dúo Sí, señor Eres un puto crack, tío Está muy bien Tiene un millón toda la granada Qué bueno Bueno Pues por lo menos Bueno, ya tengo Vamos a subir esta partida al canal ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí Está bastante bien En modo espectador Te hemos visto como hemos ganado Y guay De puta madre, tío Nosotros llevamos una en dúo De puta madre La pena ha sido eso ahí atrás Pero bueno Ah, ha sido una lástima Que no hayamos durado Sí, tío Sí, pero bueno Está guay Está bien, está bien Bueno, yo ya paro Que ya me reclaman Sí, por hoy sí Sí Bueno, pues yo voy a subir esto Vale Voy a liarme Y ya lo subo Perfecto Venga, mañana más, Iván Venga, mañana nos vemos Chao 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 Gracias.